Blas, ¿qué análisis se hace después de jugar el último partido de la temporada? Bueno, el análisis, el compromiso que teníamos era salir campeón en casa y no pudimos. Pues algo que nos duele a todos porque hicimos una gran temporada para merecernos el título, pero hoy en casa no pudimos definir, no nos hicimos fuertes como siempre lo habíamos hecho, siempre dimos a respetar nuestra casa y esta noche no resultó lo que queríamos. Para toda la prensa, a este equipo le faltó un poquito, una cuota de experiencia. ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué le aportan mucho en ese departamento al equipo? Bueno, yo estoy a disposición siempre del cuerpo técnico y a veces las decisiones, siempre las decisiones las tomo en el cuerpo técnico. Trato siempre cuando entro a la cancha, cambiarle la cara al equipo y tratar de aportar cosas buenas. Hoy faltó un poco más de tiempo como para poder que el equipo reaccionara. Pudimos, pero bueno, al final nos faltaron un minuto para eso. ¿Es un poco tendencioso el arbitraje? ¿Tú qué opinas? Yo no quiero ni hablar de eso, porque realmente me puedo meter en un problema, pero se toma mucho tiempo la gente del Portland, aunque el fútbol es de astucia y de viveza, porque también yo he estado desde ese lugar y lo hemos hecho, pero bueno, son decisiones que los árbitros se toman. ¿Qué le faltó al equipo de Fidalas? ¿Dónde se perdió el juego? Más hambre, más hambre nos faltó. El primer tiempo fue un primer tiempo muy lento, no hubo esa ambición de poder sacar un buen resultado, no hubo ese hambre, deseo de superar ese resultado adverso. Y estábamos en casa propia, así que teníamos que darle a valer, pero nos faltó un poquito de eso, de esa ambición, de ese deseo de poder salir campeón. Blas, le entras al partido, anotas ese gol y luego en la última Borchers te la saca prácticamente de la línea. ¿Cómo fue ese momento también para ti? Ahí que me queda y sinceramente Borchers es un jugador muy inteligente, un jugador que a pesar de que no es rápido, él lee muy bien la jugada y tuvo el lugar preciso. En ese momento mi pensamiento era pegar al arco, no hubo tiempo de enganchar ni nada porque tuve la bola ahí bien servida, pero bueno, me la bloqueó y me dolió bastante porque le iba a dar otra vida al partido. Claro, tú eres el jugador de más experiencia en el equipo, ¿se podría decir qué viene ahora para este club, sobre todo con tu liderazgo también que has tenido en esta temporada o con tantos jóvenes dentro del grupo? Bueno, yo creo que ya esas decisiones las tomarán el cuerpo técnico, la directiva, mi contrato termina ahora el 31 de diciembre y espero y anhelo poder quedarme en esta institución y bueno, seguir aportando, pero bueno, ya no depende de mí, sino depende de ellos. Un lindo grupo, he estado cuatro años aquí y me siento muy querido por la gente, por los compañeros, entonces me siento a gusto en la ciudad, así que espero lo que va a suceder de aquí para adelante con mi futuro. Viendo la tendencia que ha tenido Parés en toda la temporada, siempre es jugar con jóvenes, ¿cómo ves tus posibilidades de quedarte en el equipo? Ya bueno, son decisiones, nosotros los jugadores tratamos siempre en el entrenamiento y en todo lo que se prepara en la semana, llenarle los ojos al cuerpo técnico y no son decisiones, nosotros no nos podemos meter en eso. Siempre se ha caracterizado por jugar con muchachos jóvenes y bueno, pero siempre ha mezclado la experiencia. Hoy me ha tocado a mí estar en esta situación y poder llevar este grupo de una buena manera porque soy el más veterano del equipo, los compañeros les caigo muy bien, entonces para ellos soy como un papá y soy un hermano también porque hay una armonía muy linda. Bueno, vamos a ver qué pasa, solamente Dios sabrá qué es lo que va a suceder conmigo. Blas, como voz autorizada para hablar de nuestra liga, ahora y como aficionado de lujo, ¿cuál final podemos imaginarnos en esta temporada? Ya Timbers es finalista, ¿quién cree que pasa de la otra serie? Bueno, yo creo que con la ventaja que tiene el crew, creo que puede que vaya a la final, pero Nueva York es un gran rival y va a jugar en su casa, entonces vamos a ver qué pasa. Gracias. 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 Gracias.